¿Qué es la capacitación del terminal terrestre? Por el tema de servicios turísticos, los vamos a capacitar en el tema de atención al cliente y también en el tema de buenas prácticas ambientales, porque el tema del turismo muchas veces se genera también bastante, el tema es que no se genere esta contaminación. En el tema de su visita con ellos, ¿se va a ver la remodelación de algunas embarcaciones? ¿Por qué? Porque en algunos así nomás lo han hecho, entonces tiene que tener algo. La entidad competente es Capitanía, porque ellos es quien otorga este permiso y ellos otorgan el permiso siempre y cuando se juntan con los requisitos. Lo que nosotros vamos a hacer es verificar precisamente que se estén cumpliendo esas condiciones. Su nombre, por favor. Narda Karina Chávez Príncipe. ¿Qué cargo tiene? Subgerenta de Turismo y Promoción MIPES. Subgerenta de Turismo y Promoción MIPES. Subgerenta de Turismo. Subgerenta de Turismo y Promoción MIPES. 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 Gracias por ver el video.